¿Qué es la secesión de un territorio capital? ¿Qué es la secesión de un territorio capital? Ya el Partido Popular ha dicho que no cuenten con el gobierno para impulsar un referéndum con el apoyo de España. ¿Cuáles son las razones que, por supuesto que uno lo puede entender desde el punto de vista de la identidad, de la nacionalidad, pero desde el punto de vista económico, ¿tiene también alguna explicación? Efectivamente así es, Ana María. Es decir, hay un sentimiento de identidad nacional, no solo en Cataluña, sino también en otras comunidades autónomas, que gozan ya de un nivel importante de autogobierno, pero que han desarrollado programas educativos anclados y basados en la diferenciación del resto del colectivo español. Eso ha llevado unos años para que madure y que finalmente los catalanes se sientan diferentes e incluso superiores, porque también ahí juega un sentimiento de superioridad. Nosotros somos catalanes, nosotros tenemos el puerto de Barcelona, tenemos el turismo, tenemos las posibilidades económicas, pero también ha pesado la recesión española, la profunda crisis que se vivió a partir del 2008, podríamos decir, pero concretamente desde el 2009 y 2010 a la fecha, que ha hecho que la ciudadanía catalana perciba que es injusto el tratamiento fiscal que recibe su comunidad. Ellos sienten que aportan más al Estado español que el resto de las comunidades y Artur Mas, el líder por antonomasia hoy en Cataluña y sobre todo pro-independencia, lo que defiende es el expolio fiscal que rondaría el 8,4% del PIB catalán, según él, que el PIB catalán es hoy 210.000 millones de euros. A ver, las cifras pueden ser vistas de distinta óptica. Es verdad que habría un ahorro fiscal en caso de separarse, desgajarse del territorio español, pero no podemos hacer el cuento de la lechera. ¿Qué quiero decir? Que también hay costes implícitos en separarse del gobierno central. Para empezar hay que reestructurar el gobierno, la estructura política de la cual se dota hoy Cataluña. Habría que ver si hay que dotarse de fuerzas armadas, hay que ver qué se va a hacer con, por ejemplo, los mercados en España a los que se venden los productos, los bienes y servicios catalanes. ¿Habría un boicot, por ejemplo, de empresas españolas? No lo habría. En caso de que lo hubiere y se pierda, por ejemplo, 40% del mercado de consumo español para los bienes catalanes, pero también el 20% de las empresas que compran a Cataluña, ahí se perdería un 4% del PIB catalán. Con lo cual, los cálculos más optimistas que hacen aquellos que están a favor de la independencia, muchas veces maquillan estas cifras también. Pero además, erigir fronteras realmente levanta una frontera mental, si se quiere. Es decir, pasamos a hablar de otro país, con lo cual ese país tiene primero que nada ver cómo va a promover la venta, el marketing internacional de sus productos y para ello necesita abrir embajadas, oficinas consulares, abrir oficinas comerciales. Pero no todo, Ana María, puede responder a un cálculo y a una racionalidad estratégica. También tiene que verse desde la política cultural, de cómo integramos en la unidad territorial la etnia. Y yo ahí pregunto, ¿es esencialmente tan diferente el catalán del extremeño o del andaluz? ¿Acaso no nos mueven muchas veces las mismas cuestiones culturales un partido entre Madrid-Barça? ¿Cómo sería eso a partir de la secesión de Cataluña? ¿Qué pasa con aquellos, me dicen, que quieren ir al referéndum y no se lo permiten? ¿Pero y qué pasaría con aquellos que no quieren desgajarse de España y que si sale el sí, quedan automáticamente fuera de juego? Son residentes en Cataluña, pero ya no son españoles. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Este referéndum no es vinculante. Este referéndum en el que participaron dos millones y algo fue considerado un éxito por la Generalitat, pero sin embargo desde el gobierno de España se dijo, no, esto es un fracaso. A la vez España no está dispuesto a impulsar un referéndum en ese lugar. ¿Esta posición del PP es la que tiene todo el sistema político español? ¿También el PSOE está también...? No, el PSOE va a ver, va a calcular, lo ha dicho ya por activa y por pasiva su portavoz, pero también varios dirigentes del PSOE, Sánchez entre ellos, el portavoz, dice, vamos a tener que hablar de una propuesta racional, una propuesta que intente tender al diálogo, a la conciliación para justamente no perder más caudal de votos acercándose a la posición extrema del PP. Pero también en filas del PP hay divisiones, porque por ejemplo la señora Alicia Sánchez Camacho, que es la líder del PP en Cataluña, se sintió decepcionada por la actitud de Rajoy el día de la consulta, porque entiende que no fue vehemente y sin embargo Rajoy dice, yo dejé que se realice la consulta porque de lo contrario hubiera sido peor, hubiera elevado el nivel de tensión. Lo importante aquí es, como digo, qué pasará el día de mañana, o el día después del referéndum, que nos encaminamos hacia un referéndum más pronto que tarde, eso es un hecho, porque la ciudadanía ha hablado alto y claro, 2.300.000 quieren votar por la independencia de lo que entienden sería otro país, pero también hay que tener en cuenta a los otros 4.000.000 que no han ido a votar, ¿por qué no lo hicieron? Por descontento, por desgana, porque vieron que no era vinculante la consulta. En cualquier caso, creo que esto lo que nos demuestra es que en el mundo actual, los movimientos geopolíticos globales, lo que nos demuestra Ana María es que hay una tensión cada vez mayor entre fuerzas que tienden a la integración y fuerzas que tienden a la división y a la fragmentación. Y ahí tenemos un problema con los nuevos nacionalismos, porque vemos que, por ejemplo, después de Flandes, perdón, después del País Vasco o de Cataluña, vendrían Flandes y vendrían otros territorios, por ejemplo, de Europa del Este. Entonces, esto es lo que también hay que tener en cuenta. Gracias. 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 Gracias.